Hola, todos mis queridos, seguidores, bien mediado el canal de Heart of the Magazine, se reza a una crisis de celos entre la esposa de barrio bacta y a amor yüksel. Todos los detalles estenden en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video antes de pasar a nuestras noticias. La complicada relación entre la esposa de barrio bacta y gülün bacta y su coprotagonista y amor yüksel se ha convertido recentemente en el centro de atención de la prensa y los fanáticos. Los actores barrio bacta y gülün bacta y se encuentran entre las parejas más populares y armonistas de Turquía. Sin embargo, anunca y amor yüksela y amado recentemente la atención como uno de los actores en estenso el proyecto en el que compartieron el papel principal con barrio bacta y comenzó a crear efectos no solo en el sexino también en sus vidas privadas. Expresso gülün bacta y sus alegrados circulo que se sentía incómodo con la intimidad ante barrio bacta y amor yüksel. La partida de gülün bacta y su desible y finalmente estos sentimientos explotaron una desacuerda en el sexo convierto en una amarga confrontación verbal entre gülün bacta y amor yüksel. Según testigos presenciales, el conflicto fue muy acalado y la tensión entre las dos actrices se sentía en el aire. Según las afirmaciones de amor yüksel, gülün bacta y la mantenía constantemente bajo vigilancia y observaba de cerca sus pasos en el sexo. Pilún bacta y por su parte se ofendió asociando esta situación con el descuido y la indiferencia de barrio bacta. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós, te amo.